Muy pronto, en España, van a ocurrir acontecimientos gigantescos, a escala mundial. Ahora se está centrando mucha gente en España, pero no es casualidad. O sea, no piense que es casualidad. Especialmente cuando en España hay tanta corrupción política, de banqueros, ladrones, chorizos, de la familia del rey, de cléridos, pedófilos, crímenes a niños, cuando precisamente hay en fermento ahora tanta corrupción, indignidad, descrédito del país español, es precisamente ahora cuando más falta hace un personaje que libere de todos estos problemas al pueblo español. Aparece un gran monarca. Este monarca, gracias a Dios, yo seré, y ya voy siendo, no hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero quiero anticipar cosas para que, en especial, siempre que hablo en los vídeos, hablo para mis colaboradores, guerrilleros, guerrilleras, para alentarlos, muchos lo están haciendo, un trabajo fabuloso, de publicidad constante día y noche, para alentarlos a la plena seguridad de que las cosas que se van trabajando tienen un sentido. Quiero explicarme más o menos. En muchos países del mundo hay reyes. Nadie jamás no ha podido ni quiere decir, pero bueno, ¿de dónde aparecen los reyes en todos los países? ¿De dónde aparecen, desde los más antiguos, religiones diferentes? Se calcula un cálculo aproximado de 30.000 religiones diferentes, con sus 30.000 dioses y diosas y santones y cosas así. La gente, en su ignorancia, le han hecho ignorante, piensa, bueno, será el catolicismo, ah, bueno, pues era el islam, bueno, el budismo, bueno, el sintoísmo, no, pues será... 30.000, lo que parece que la gente ignora muchas cosas. Pero, ¿quién las ha puesto? ¿Se han puesto solas? Ha habido gente que dice, vamos a hacer una religión. No, se las han puesto. Y a los reyes los han puesto. Vamos a poner un ejemplo, claro y evidente, ¿no? Aunque esto es generalizado, ¿no? En España tenemos un rey, don Felipe VI. Pero, ¿quién puso el rey en España? ¿Lo puso el pueblo? ¿Ha habido algo glorioso, que una victoria, una batalla, que le ha puesto al padre de don Felipe, don Juan Carlos, el rey? Pues no, es un ejemplo, ¿no? Fue un señor que hizo una guerra civil. Entonces, hizo una serie de atentados, matanzas, y dijo a mi muerte este de rey. Y el pueblo tuvo que aceptar. Pero aquí no hubo opinión de nada, de nada, de una encuesta o un referéndum, nada, no, no. Cuando yo muera este. Y el hombre, pues, encantado de la vida. Bien, la realidad es esa, ¿no? Adicionalmente, ¿quién hizo la guerra en España? Una guerra que costó un millón de vidas, por nada, por ser demócratas, asesinados. Bueno, pues, la iglesia colaboró, para la Santa Cruzada de Liberación Española, guerra santa, y santísimo, generalísimo. Bueno, una barbaridad, una burrada. Y entonces, la iglesia dijo, este es este rey, y entonces hizo ceremonias místicas, rituales, misas y cosas ahí, y en catedrales, y... La pantomima, el show de toda la vida. El rey, ya está. Por la gracia de Dios, y llevado un palio, como algo, la pregunta es, una vez más, ¿eso tiene algo que ver con Jesucristo? ¿Hubiera hecho eso con Jesucristo? Jesucristo dijo, mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, dijo Jesucristo, mis seguidores hubieran peleado. Pero como es tal, mi reino no es de esta fuente. Pero ¿quién está en este mundo gobernando? ¿Y quién pone a los gobiernos y las religiones? Los demonios. Lucifer. El gobernante de este mundo. Eso en una manera generalizada. Porque, claro, vemos los casos en todos los países, y es lo mismo. Hablo de España, que es lo más conocido, porque en España va a empezar en la gran ecatombe. Un rey, para ser algo fuera de serie, tiene que ver, tiene origen divino real, no origen demoníaco, ni origen satánico, ni origen populista, de guerras y matanzas y dictadores. No, eso no es así. Porque la realidad es que España, un personaje que gobierne, tiene que dedicar su vida, con corazón y alma, a engrandecer el país. Es decir, un personaje de talento, de fuego en el corazón, y de verdad, de inteligencia, y de poder. Alguien con personalidad, con carisma, que la gente le siga, y que diga, voy a engrandecer el país, voy a hacer grande España, voy a hacer ciudades, carreteras, trabajo, industria, paz, seguridad, buena policía, una buena seguridad nacional, una furia en el corazón, algo, ardor, que la gente se levante, y que con lágrimas vea, que hay un libertador. Pero la realidad es otra, la realidad es que España, está considerada, de Europa, posiblemente del mundo, pero de Europa sí, la más corrupta, de toda Europa. Hay casos de corrupción, que da vergüenza, es de choricereo, y ya aparejado con el rey, pues Urdangar y Cristina, es internacional, eso ya es una vergüenza, una burla, total y absoluta, del descaro, del robo a manos llenas, y aplausos de todo el mundo, es inaudito. Pero bueno, el gran monarca, el gran monarca, no es un monarca, que haya puesto en una revolución, en una guerra civil, ni que haya sido, haya habido un grande gobierno, que haya centrado la atención, en que un rey gobierne, eso no ha sido, un gran monarca, tiene que ser alguien, que realmente la gente, al verlo, al notarlo, al sentir, en sus corazones, que alguien, está en el poder, y que ese alguien, se ocupa, de que esa nación, los albores de esa nación, florezca, en justicia, en prosperidad económica, porque ese es el plan, de una nación, un gobernante, tiene que mirar, que la gente, esté feliz, feliz completa no existe, o sea nadie, pero bueno, feliz, que quiere decir, que bueno, seguridad, está confiando en su gobierno, tenga seguridad, tenga su trabajito, da igual, diferencia, especies de eslabones, uno será ingeniero, y otro será, pues cocinero, y otro, pues a lo mejor, pues limpiar las calles, o policía, o sea, un trabajo necesario, pero esa persona, esas familias, estén unidas, estén, con corazón abierto, decir, hay seguridad, hay un trabajo constante, hay un panji, que lleva a la mesa, hay una seguridad, para los ancianos, hay hospitales, en condiciones, y justicia, igual para todos, da igual, el alto y el bajo, el que la haga, que la pague, pero un baremo exacto, milimétrico, no, no, este no, este diplomático, este no, este rey, este, uy, los cardenales, no, no, eso ya no es justicia, eso ya es una burla, de la justicia, una justicia, y decir, el que la haga, que la pague, y idéntico, es como una multa de tráfico, el que pasa un semáforo rojo, paga, no sé, 300 euros, pues da igual, y si el rey, como si ese, el barrendero de la esquina, pues paga, la ley, para todo, y va a ser así, con el gran monarca, pero en el gran monarca, hay antecedentes, de que, en los tiempos, pasados, por ejemplo, ha habido personajes, pero eso no está, por nada, en la Sagrada Escritura, que es el único libro fiable, pues voy a poner varios ejemplos, hay muchos, de personajes, que en apariencia, no parecían nada, voy a poner varios ejemplos, hay muchos, pero sería largo de contar, pero por ejemplo, el que te conoce la Escritura Sagrada, ve, hay un personaje, José, de Egipto, bueno, ese personaje, un hijo de un patriarca de Israel, Jacob, tenía 12 hijos, que luego fueron las tribus de Israel, lo que hoy es el Israel, natural, bueno, ese hombre, le vendieron sus hermanos, le vendieron de esclavo, los hermanos, era jovencito, le vendieron, por envidia, a los egipcios, los egipcios, le llevaron de esclavo, luego mintiendo, le encarcelaron, diciendo que, que se quería acostar, con la mujer, desde un gobernante, del faraón, Potifar, luego, bueno, una detrás de otra, ese hombre, nadie en aquel momento, podría pensar, que un personaje así, podía ser algo relevante, pero fue súper revelante, porque resulta, que Dios le dotó, con una seguridad, unos dones, de predicciones, fabulosas, y entonces, ya conocíais el relato, que en la cárcel, pues unos presos, unos señores, que le comían el pan, unas aves, otros, que unas espigas, crecían, y otras se secaban, y otras las vacas, gordas y flacas, un enigma, que nadie podía resolver, y entonces el faraón, que tuvo ese sueño, le dijo, bueno, alguien podía resolver este enigma, le puedo premiar, porque me trae, me trae de cabeza, sueño esto, y entonces uno dijo, en la cárcel hay uno, que es un hebreo, que se llama José, ese, revela sueños, ese tío es un talento, bueno, que le llame, y reveló sueños, y entonces le dijo, pues mire, el faraón, el sueño significa lo siguiente, de las vacas gordas, se comen las flacas, de las figas gordas, se comen las secas, va a haber siete años de prosperidad en Egipto, todo el territorio, y luego siete años de hambre, de sequía, pues ha visto una cosa, bueno, mire, coja y almacene durante siete años, todo el pan, todo el trigo, todo el maíz, todo lo que pueda almacenar, pero en abundancia, y cuando vengan los siete años de sequía, pues tiene usted para mantener la población, a todo Egipto, ah, pues hágalo, hágalo, y entonces lo hizo, y enriqueció al faraón, y enriqueció a Egipto, y bueno, hizo, ese hombre, José hizo próspero a Egipto, y el faraón dijo, tú eres el segundo, después del faraón, tú, tú eres el segundo de todo el reino, le hizo casi un faraón, y luego fue el que salvó, lo que él realizó, el pueblo de Israel, porque llamó a su padre, es la historia de la de Cantal, le llevó a Egipto, le dio una buena tierra, en Gosén se llamaba, la mejor tierra fértil, y luego de ahí salieron, las doce tribus de Israel, y luego más tarde, siglo, ya conocí ese relato, Moisés, con la ayuda de Dios, Moisés sacó con plagas y milagros, al pueblo, hacia el Canán, y el pueblo de Dios, los israelitas, ese relato, otro relato, había otro hombre que era casi esclavo, Daniel, en Babilonia, pues igual, un hombre que era de esclavo, un hebreo, que por la maldad de los israelitas, fueron esclavos 70 años en Babilonia, pero le dio dones de conocimiento, de milagrosos, de futurista, y entonces, citó algunos sueños de faraón, sobre una estatua gigantesca, de oro, tal, cosas, de sueños proféticos, que nadie podía pensar, qué será eso, y él dijo, yo tengo ese don, yo te voy a decir lo que es, esto significa, que tu poder, tal, se durará tanto tiempo, tal, etc., es largo de contar, pero le citó lo que sucedió, y entonces, le dijo, bueno, tú eres, tú eres el mejor aquí, después de mí tú, y entonces, ese Daniel, ese profeta, fue el segundo, de todo el imperio babilónico, que era la tercera potencia mundial, y así, más, 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 qué decir esto, es un relato breve, para decir, cuando hay alguien, que fuera de serie, tiene algo especial, en común, profético, es decir, tiene conocimiento, de revelar cosas, que la gente, común, no puede revelar, entonces, Salomón, por ejemplo, otro rey, que fue desconocido, tiene ese don, por haberse un templo, para llevar el arca de la alianza, y tener un templo, no para orar, hay tatuas, y muñecos, y imágenes, y idolatría, no, no, para tener el arca, y que todo Israel, fuera allí a un templo fabuloso, y viera, el arca, la salvación de Israel, la salvación del mundo, el poder de Dios, para hablar con la humanidad, Salomón le hizo igual, super rico, le dio super sabiduría, podía hacer viajes, viajó a España, montones veces, trajo a España, con naves, se venía de España, se llevaba oro a Israel, durante 40 años, pero era el fabuloso, y todo Israel rico, inmensamente rico, y entonces, se trajo al arca, una vez más, por la destrucción del templo, en el año 70, y el año 613, antes del arco común, y está en España, pero vino a hacer la cova de Hércules, con un propósito, para que el tiempo del fin, se saliera, un espejo mágico, que decían que tenían los Salomón, que podía haber cosas del pasado, y del futuro, los crímenes, de la humanidad, y un robot, que construyó, que era, vamos, indestructible, eso saldrá, este rey, una vez más, hijo de nuestro rey, David, puesto por Dios, no por clérigos, ni por batallas, ni por populismo, no, pues, llegó a ser, el rey más rico, de Salomón, de todo Israel, del mundo, pero hizo rico Israel, no era rico él, como hacen los reyes, rico, muy bien, muy bien, de nada, de nada, y el pueblo pasando hambre, y en la miseria, no, eso no, eso no era Salomón, ni era José, ni Egipto, hizo rico a todo Egipto, José, hizo rico, y poderoso, a todos los hebreos, Daniel, en Egipto, y bueno, hay casos, Salomón, lo mismo, ahora aparece un gran monarca, un gran monarca, en un tiempo que hay crisis en España, que hay miseria, que hay ruina, que hay corrupción, que hace falta justicia, que hay injusticias sociales, que hay crímenes a niños, que es horroroso, que la iglesia está robando a manos llenas, inflándose de dinero, y la gente muriéndose en la calle, ahorcándose, y en comodidad de calidad, que la gente es sin esperanza, sin futuro, bueno, ese momento preciso, es cuando necesita, una luz, la gente, y Dios ha previsto, un gran monarca, en mi persona, pero no solamente de España, rey de Israel, además, conjuga, los dos puestos, doble persona, el monarca, para España, que en España, empiecen la revelación, del descubrimiento, de los gigantes de Tarrocas, la cueva de Hércules, el arco de la alianza, el cuerpo de Salomón, el cuerpo de su familia, una nave de Salomón, cargada de oro, para prueba, testimonio, se dejó, para que quede testimonio, he visto varias naves, de esas voladoras, que voló por todo el mundo, se conocen las riminas de Salomón, o las islas de Salomón, en todo el mundo, estuvo en toda la tierra, en todos los confines, del mundo, pues aparece el gran monarca, y el gran monarca, claro, podía hacer, mucha gente podía pensar, bueno, ¿por qué no haces un partido político? Lo podía haber hecho, hace ya tiempo, y podía ser un líder, de un partido político, revolucionario, pero en cantidad, como llegaría, sin ninguna dificultad, superando, superando, de verdad, no es jactancia, con la ayuda de Dios, al poder que, y la autoridad, y el carisma, que podía tener Hitler, por mucho, por mucho, arrastraría las masas, pero ese no es el plan, entonces sería, un monarca populista, que es un monarca, que arrastró masas, pero eso costaría sangre, ríos, matanzas, guerra, no, ese no es el plan, tiene que ser de origen sobrenatural, algo extraordinario, y va a suceder, y va a estar sucediendo, y este gran monarca, dicen las profecías, ¿qué va a hacer con España? levantarla de las cenizas, levantar de la miseria, levantar de la corrupción, hacer justicia, encarcelar a gente, y claro, engrandecer el país, que es lo lógico, que la gente tiene que comer, los niños tienen que ir al colegio, la gente tiene que tener una policía, y seguridad ciudadana, tiene que acabarse con la droga, con las pedofilias, con los crímenes a niños, rastros de niños, con los robos de la iglesia, que tiene que acabar con la corrupción, que es un cáncer hirviente, y no acaban hoy, porque no quieren, porque no pueden, porque muchos de los que mandan, son los más corruptos, ese es el problema, crucial, por eso aparece un gran monarca, una autoridad única, en la historia, y no solo en España, sino en el mundo entero, porque una revolución en España, podría hacer, hablando de política, de revolucionario, podría hacerlo como Che Guevara en Cuba, y lo lograría, en poco tiempo, lograría masas de gente, y llegaríamos al poder, pero eso, sería a escala nacional, pero claro, luego están las fronteras, nuestra Francia, Inglaterra, Norteamérica, China, y entonces, sería una cosa única, en un país como Che Guevara, y Castro, en Cuba, pero el gran monarca, es a escala mundial, el plan de Dios, es abarcar con estos descubrimientos, desbaratar el sistema mundial, de satanistas, de religiones, de crímenes a niños, de corrupción, de todo el cáncer, el pulmogriente, de las bombas de hidrógeno, el terror, la guerra nuclear, acabar con todo eso, esa escala mundial, gran monarca, en tiempos de Egipto, Egipto era una potencia mundial, José, José, perdón, salvó a Egipto, con la ayuda de Dios, para que no murieran de hambre, el gran monarca, hará algo extraordinario, escala mundial, pero va a ser en España, una gloria, un gozo, porque España, los españoles, van a saltar de alegría, por muchas razones, no solamente por tener trabajo, y prosperidad, abatiré a cualquier enemigo, no con armas de fuego, sencillamente, los descubrimientos, es uno de los factores, de los gigantes de Torrocas, o la Alianza, que no hará falta armamento nuclear, para abatir, haré huir a enemigos, hay cárceles nuevas, ya sin extranar en España, hay carreteras que están construyendo, el presidente Araujo, o van a construir, para atraer al mundo entero a España, y España va a ser, lo que fue en un tiempo pasado, una potencia mundial, con la ayuda de Dios, no con una revolución, no con una guerra, no con mucho dinero, de corrupción, para hacer un partido, a base de millones de corruptos, no, no, eso no es de origen divino, es de origen diabólico, más bien, de acabar con la moral de la gente, y con la ruina de la gente, y con que la gente se tenga que ir de España, ya desesperada, el ramo narca viene, y va a hacer algo grande, no con mis fuerzas, con las fuerzas que Dios da, los hombres del pasado, que he citado, y hay muchos más, José, Daniel, o de Salomón, hay muchos más, claro, pero sería largo de contar, no actuaron con su propia fuerza, el poder que Dios les dio, con un propósito, hacer un pueblo, liberar a los israelitas de Egipto, siglos después, Daniel, liberar a los israelitas, o la reina Basti, que era una judía, liberar al pueblo de la muerte, bueno, tantos casos, el ramo narca, hará cosas grandes, para hacer lo que nunca, jamás humano ha podido hacer, unificar al mundo, en un acto judicial, único en la historia, es una lucha, no contra poderes prácticos, económicos, o militares, es una lucha contra demonios, y sin la ayuda de Dios, sería imposible, pero Dios está haciendo ya un juicio, para acabar con el mal de la tierra, y los que lo han provocado, los demonios, como dicen las sagras escrituras, que Dios, va a causar ruina, a los que están arruinando la tierra, revelación capítulo 11, versículo 18, gracias, gracias, gracias,